Ahora la palabra para sus alegatos finales, los representantes de la Alianza Ciudadana por el CIN. Don René, o Doña Amparo, es que me dijeron... Yo quisiera terminar esta intervención reiterando que en materia de política ambiental, el país establece sus propias leyes, sus propios estándares, que el tratado habla de que además no debemos esforzar por tener todos los países altos niveles de protección al ambiente, que debemos mejorar las leyes, que es inapropiado reducir los estándares laborales para promover el comercio, que la sociedad civil puede participar en lo que es velar por el cumplimiento y la denuncia de incumplimientos a las legislaciones laborales, y en ese sentido el TLC viene a reforzar el cumplimiento de nuestra legislación nacional y avanzar en la defensa de este tema. Por otro lado, que el TLC no sustituye la legislación nacional, sigue estando vigente la legislación nacional, el TLC es un complemento a ella, que no exime al inversionista nacional ni extranjero del cumplimiento de las leyes nacionales, que no da privilegios a los inversionistas extranjeros, y también referirme a que efectivamente este es un tratado comercial, pero es un tratado comercial muy similar a todos los tratados comerciales. Los tratados comerciales que nosotros vayamos a negociar con Europa, con Asia, con otros países, van a incluir el tema de propiedad intelectual, los tratados de Budapest, el convenio de la UPOP, el tema de las telecomunicaciones. Nosotros lo que tenemos que tomar la decisión aquí es de si queremos ser parte de esa economía mundial, de si queremos enfrentar el reto de ir mejorando nuestros estándares y nuestro funcionamiento tanto a nivel del sector privado como del sector público. ¿De qué se trata el TLC? Se trata de seguir integrándonos en la economía mundial. Se trata de crear más instrumentos de empleo, inversión y comercio, porque no hay la menor duda que los TLC son instrumentos para crear empleo, inversión y comercio. Lo que tenemos es que acompañarla de políticas nacionales adecuadas para que esas oportunidades que abren los acuerdos comerciales se puedan concretar en más amplios sectores, que a través de una política de educación, de ciencia y tecnología, de caminos rurales, de apoyo a la pequeña empresa, todas las oportunidades que abre el tratado se vayan ampliando. El reto no nos lo plantea el TLC, el reto nos lo plantea la misma globalización. La globalización es una realidad y en donde Costa Rica ya participa hoy. No estamos tomando una decisión de integrarnos a la economía internacional. Ya estamos integrados en la economía internacional. Costa Rica mucho de lo que consume viene del exterior, mucho de lo que produce va a parar a otros mercados externos. La mitad de lo que en general comerciamos con el mundo es con Estados Unidos. La decisión es si queremos que ese comercio sea regulado por un acuerdo o queremos seguir dependiendo de las leyes de Estados Unidos. No creo que nosotros estemos aquí brindando una imagen hermosa y fácil del futuro. Definitivamente tenemos muchos retos. La agenda ambiental en materia nacional está cargada de retos importantes que se están asumiendo y que tenemos que seguir asumiendo. Por ejemplo, el Presidente de la República acaba de suscribir con los alcaldes compromisos importantes en materia ambiental con apoyo a la reforma del artículo 160 de la Constitución para hacer del agua un bien público dentro de la Constitución. Acaba de asumir compromisos en materia fiscal de salarios mínimos, de pago de la deuda de la caja, de aumentar los recursos de las municipalidades. Entonces estamos dando también los pasos para tener las políticas nacionales adecuadas para que esas oportunidades que nos abre el tratado se maximicen y se potencien en los próximos años. Muchas gracias, doña Amparo. Don René Castro, tiene usted cuatro minutos. ¿Por qué Perú, Panamá, Colombia les piden hacerlos distintos? Los costarricenses saben por qué. Yo he trabajado ahí. Ni Perú ni Panamá tienen ni siquiera Ministerio de Ambiente. Colombia es un país en guerra, con problemas terribles de cocaína. No tienen una institucionalidad ambiental, ni con la integralidad, ni con el prestigio que tiene Costa Rica. Esa es la razón. Dentro de las cosas que se han dicho, yo no creo que aquí están los malos y aquí los buenos, o aquí los malos y allá los buenos. Creo que todos estamos haciendo un esfuerzo honesto por entender lo que está pasando en Costa Rica. No creo que aquí estén los ricos y allá los pobres, o allá las transnacionales, o aquí los ricos. Por ejemplo, si eso fuera así, pues les voy a dar para que estudien y les contesten después, por favor, si le puede pasar un folleto que han distribuido, financiado por transnacionales, debajo de todas las casas de la ciudad de Palmares, me dijo el expresidente de Ande, don Eduardo López, financiado por The Lutheran World Federation, que no me suena como muy tica, y les voy a dar para que lo puedan contestar después. Costa Rica, los padres fundadores de esta Costa Rica moderna nos insistían en esa visión de llevar la carreta pareja, el buey de lo económico y el buey de lo social. A eso le agregamos nosotros la reforma constitucional, incluimos el artículo 50 que me tocó con mucho gusto apoyar, en asocio a don Rodrigo Gámez, a don Alfio Pigo, a don Franklin Chan, a don Maurín Ballestero, a Jorge Cabrera. ¡Qué casualidad! Todos estos estamos también con el sí del TLC. Porque nosotros creemos que a ese día de los fundadores de lo económico y lo social, ya el país le sumó lo ambiental. Si el país, de esos tres componentes, no atendiera lo económico, y viera solo lo social y lo ambiental, distribuiría pobreza, eso es Cuba, es fácil de ver, si el país, solo de esos tres componentes, no viera lo económico, lo social y lo ambiental, y no tuviera cuidado en los tres, y no viera lo social, tendría protestas en la calle, como Chile. Costa Rica puede hacerlo mejor, puede tener un camino autóctono. Costa Rica tiene el derecho de pasar a ser de pionero, pionero en la ambiental, pionero en la energía renovable, pionero en incluir un capítulo ambiental en un tratado comercial y decir lo ambiental prevalece sobre lo ambiental, perdón, lo ambiental prevalece sobre lo comercial, pionero, pero tiene derecho a ser líder, no solo pionero, la parte difícil. Tiene derecho a que vengan ecoturistas, tiene derecho a que nuestros muchachos investiguen en el bosque las medicinas nuevas, los cosméticos nuevos, la alimentación futura, tiene derecho a que aquí se diseñe software, tiene derecho a que aquí se aprende inglés y computadoras, costaricense, esa es la invitación que nosotros le hacemos. Queremos un país que pase de pionero a líder. No se deje asustar, no se deje asustar por quienes ven el futuro con pesimismo y con el espejo retrovisor. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hemos llegado así al final de este segundo debate sobre el Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, el segundo de una serie de siete. El próximo jueves, a la misma hora, por el Sistema Nacional de Radio y Televisión, se transmitirá el tercer debate dedicado al tema TLC, Propiedad Intelectual, Salud y Medicinas. El debate también será retransmitido por 13 emisoras del Instituto Costarricense de Educación Radiofónica. Muchas gracias a doña Amparo Pacheco, muchas gracias a don José María Villalta, muchas gracias a doña María del Pilar Ureña y muchas gracias a don René Castro por la participación de esta noche. Y muchas gracias a todas y todos ustedes, amigos oyentes, los que han estado siguiendo este debate. Esperamos que las opiniones expresadas y la confrontación de ideas ocurridas sirvan para tomar la decisión que todos y todas debemos tomar el próximo 7 de octubre. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.